¿Cómo desbloquear una tarjeta de débito Gotobank? Para desbloquear su tarjeta de débito Gotobank, abra Gotobank.com en su navegador. Busque el botón de inicio de sesión en la esquina superior derecha cuando se cargue la página principal. Haga clic en él. En la página de inicio de sesión, introduzca su correo electrónico y contraseña. A continuación, haz clic en el botón azul de inicio de sesión. Después de acceder al panel de control de su cuenta Gotobank, podrá ver su saldo disponible y las transacciones recientes. En el menú de la izquierda, en la parte inferior, busque Configuración y haga clic en ella. Busque Gestionar tarjetas en la página de configuración y haga clic en ella. A continuación, seleccione la tarjeta que desea desbloquear. Puedes ver tu tarjeta en la página Gestionar tarjeta. Debajo, la primera opción es desbloquear la tarjeta. Haga clic en ella para desbloquear la tarjeta. Ahora su tarjeta de débito Gotobank está desbloqueada y puede utilizarla para realizar compras o retirar dinero de un cajero automático. La tarjeta de débito Gotobank está desbloqueada y puede utilizarla para realizar compras o retirar dinero de un cajero automático. ¡Gracias!